... Permanente de política exterior. A fin de que presente el informe respectivo. Tercer punto, estudio referido a comunicación suscrita por el diputado Fernando Andrés Bastida Calderón José Gregorio Vilma More de Orlando José Camacho Figuera, a través de la cual remiten el proyecto de reforma al decreto con rango de valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora, ha acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. En este punto, el presidente sometió votación a la urgencia reglamentaria, resultando aprobada, por lo que instruyó incluirla en el orden del día. En el cuarto punto, se notificó sobre comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Especial, para hacer seguimiento al desarrollo del acuerdo de solicitud ante los órganos internacionales de la salud para la liberación de patentes y mecanismo de la adquisición de tratamientos contra la COVID-19, mediante el cual envía informe preliminar de la comisión. El quinto punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el bloque parlamentario del Estado de Trujillo, a través de la cual informan de la designación de las diputadas Laidelli del Carmen Grimán Román, Maura Yajaira González Dávila y el diputado Francisco José García Valero, como representantes de la Asamblea Nacional, ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. El presidente instruyó a notificar al gobernador del Estado de Trujillo de los diputados designados. En el sexto punto de la cuenta, se hizo referencia a la comunicación suscrita por el diputado William Benedetti Rondón, quien informa de la designación de la diputada Raúl San Justino Lanz Rivero y del diputado Peter José Sallago Monzón como jefa y subjefe de la fracción parlamentaria del movimiento revolucionario Tupo Amaro. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez modificada y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día, juramentación de la comisión preliminar de diputados y diputados del Comité de Postulaciones Judiciales, de conformidad con el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concorbancia con los artículos 64, 65, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Punto número dos del orden del día, proyecto de acuerdo en homenaje al camarada doctor Carlos Escarra Malagua, diez años de su partida a la eternidad, el presidente concedió el derecho a palabra a los diputados de Ricardo Antonio Ramírez, Noel Vargas y Germán Escarra Malagua. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo quedando aprobado por unanimidad inmediatamente y su entrega del acuerdo a los familiares presentes del doctor Carlos Escarra Malagua. Punto número tres del orden del día, proyecto de acuerdo en apoyo a las acciones emprendidas ante el Ministerio Público para establecer responsabilidades, el señor Juan Guaidó Conte del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente concedió el derecho a palabra a los diputados Pedro Miguel Carreño Escobar y Alfonso Enrique Campos de Surdón. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo que anda aprobado por unanimidad. Punto número cuatro del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de reforma el decreto con rango de valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora, el presidente concedió el derecho a palabra a los diputados Fernando Bastías Calderón y Oscar Adolfo Rondero Rangel. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación el proyecto de ley quedando aprobado por unanimidad. Seguidamente, el presidente tomó el derecho a palabra para informar la designación de las y los coordinadores de los grupos parlamentarios estadales a fin de que se instalen el día miércoles 26 de enero del año en curso. Asimismo, instruyó la instalación de los grupos de amistad parlamentaria con los pueblos y países del mundo, el cual debe realizarse el próximo 1 de febrero del presente año. Finalmente, señaló que a votar los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Esto está, doctor, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 20 de enero de 2022, sirvense a hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sirvase por favor dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicación es suscrita por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Punto número 2, comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Marcout Godoy como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Honduras. Es todo, presidente. Por favor, remítalo a la Comisión Permanente de Política Exterior a los efectos de que se rinda informe correspondiente ante esta plenaria. Siguiente punto. Punto número 3, comunicación suscrita por el magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual solicita autorización de la Asamblea Nacional para el levantamiento de la inmunidad a la diputada Taína de los Ángeles González Rubio Andara, en cumplimiento con el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 25, última parte del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Señor presidente, colegas parlamentarios, en medio de la indignación por la deleznable y aborrecible conducta que se cometen en este país, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha enviado una comunicación a esta Cámara a tenor de lo que establece el artículo 200 proceda al levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada Taína González. La gravedad de los hechos que atenta contra la ética, contra la moral, contra los valores, contra los principios, es el tráfico de drogas. Por lo tanto, consideramos desde el bloque de la patria que hay suficientes razones de peso para que usted someta a consideración de esta Cámara la urgencia reglamentaria de manera tal de que sea incluido en el día de hoy. Y como el reglamento interior y debates, en el artículo 25 establece dos procedimientos, un ordinario que estriba en la conformación estructural de una comisión para que presente un informe y el informe lo evalúa la Cámara, pero también presenta en su último aparte un procedimiento extraordinario y expedito y establece condición sine qua non la gravedad de los hechos. Esta diputada, con su aborrecible conducta, ha mancillado el honor de este Parlamento. Se ha burlado de la voluntad expresada por el pueblo venezolano el 20 de diciembre, pero además, esa señora, con esa conducta aborrecible de todo punto de vista e inaceptable, ha traicionado el inmarcesible legado de nuestros padres Bolívar y Chávez. Es por ello que allí hay suficientes razones para que se declare la gravedad del caso. Y solicito a la Cámara entonces que nosotros lavemos el ultraje y pasemos de una vez esta bochornosa hoja de la historia y como... y para que sirva de ejemplo, para que sirva de émulo, para que sirva de acicate, se proceda en la sesión de hoy a llanar la inmunidad parlamentaria y que la justicia venezolana, sin dilación y de manera expedita, conozca del caso. Es todo, señor Presidente... Disculpe, Presidente. No es todo. Hay otro aspecto allí. En la operación Mano de Hierro, también cayó otra diputada de este Parlamento. La diputada Yeicar Martínez, perdón, Yeicar Pérez Gómez, Yeicar Saray Pérez Gómez, esta parlamentaria, antes de ser privada de libertad en fragancia, consignó el 5 de enero su carta de renuncia. Como el artículo 187, numeral 20, de la Constitución Nacional, que establece las facultades de control político de este Parlamento, le da a la Cámara la potestad facultativa de calificar a sus miembros, yo, como coordinador de bloque, recibí la renuncia y se la entrego en este momento para que usted también la someta a consideración de la Cámara y califique la renuncia de esta diputada, que ya está privada de libertad. Es todo, señor Presidente. Con su venia voy a consignarle dicha comunicación. Por favor, diputado. Ciudadana Secretaria, sirve a leer la última parte del artículo 25 del reglamento de interior y de debate. Última parte. Cuando la gravedad del caso lo amerite a solicitud de un diputado o diputada o de la Junta Directiva, la plenaria podrá decidir sobre la autorización solicitada por el Tribunal Supremo de Justicia en la misma oportunidad en que se recibe dicha solicitud o en la sesión más próxima. Es todo de la última parte, señor presidente. Sí, gracias, por favor, leer el numeral 20 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 187 corresponde a la Asamblea Nacional, numeral 20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. Es todo el artículo, señor presidente. Someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la urgencia reglamentaria a los efectos de incluir este punto en el orden del día. Aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo, sí van a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana Secretaria, por favor, incluya ese punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. No hay más puntos en la cuenta, ciudadano presidente. Siros, entonces, por favor, dar lectura al orden del día. Punto número uno. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el conferimiento de la condecoración denominada al castellano por los rusos insignia por la interacción. En favor del ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, quien se desempeña como jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea. Punto número dos. Presentación de la lista de las seleccionadas y seleccionados postulados por los diferentes sectores de la sociedad a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales a los efectos de la designación y aprobación en plenario de la Asamblea Nacional a cargo del diputado Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Sisma de Villa, presidente de la Comisión Preliminar de Diputados y Diputados del Comité de Postulaciones Judiciales. Y punto número tres. Comunicación suscrita por el magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual solicita autorización a la Asamblea Nacional para el levantamiento de la inmunidad y continuar el enjuiciamiento a la diputada Caína de los Ángeles González Rubio Andara en cumplimiento con el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 25 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta de orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la propuesta del orden del día de hoy, sirvense manifestarlo con la ciudad de costumbre, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior y Soberanía e Integración, mediante el cual solicita el conferimiento a la condecoración denominada al castellano por los rusos, insignia por la interacción en favor del ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, quien se desempeña como jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea. Esto es este punto, ciudadano presidente. Puede dejar en el derecho de palabra a la diputada Azucena Jáspe García. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes a todos y todos, permiso para retirarme el tapabocas. Saludos a nuestro presidente, diputado Jorge Rodríguez, a nuestra segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Montero, a nuestra secretaria, saludos a nuestros colegas parlamentarios y parlamentarios y muy especialmente al glorioso pueblo venezolano. Hoy, primero de febrero, saludamos desde esta instancia también el natalicio de nuestro Ezequiel Zamora Mirandino y desde acá rendimos honor a Paula Correa, su madre, que forjó los ideales independentistas en este gran hombre venezolano. En atención a la solicitud de autorización para otorgar el conferimiento de parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, a través de su Embajada de Caracas, de la condecoración denominada al castellano polo ruso, insignia por la interacción a favor del ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto. Los integrantes de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de esta honorable Asamblea Nacional, cumplimos con rendir el presente informe a nuestra excelentísima plenaria. Informe, el ciudadano ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, en oficio número 000059, se ha dirigido a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, para participar que el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto ha sido conferido por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, a través de su Embajada de Caracas, de la condecoración denominada al castellano polo ruso, insignia por la interacción, por su desempeño como viceministro para Europa y como jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Unión Europea, con sede en Bruselas, Reino de México, y solicita la autorización requerida en el numeral 13 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estudiada la solicitud, esta comisión permanente propone que se le otorgue la autorización en los términos siguientes. Vista la solicitud del Ejecutivo Nacional, proveniente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, y en aplicación a lo establecido en el numeral 13 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se le confiere a la Asamblea Nacional la atribución para autorizar a los funcionarios públicos y funcionarias públicas el aceptar, recibir este tipo de condecoración u honores en concordancia con lo previsto en el artículo 149, que establece que los funcionarios y funcionarias públicas no podrán aceptar honores o recompensas del gobierno extranjero sin autorización de la Asamblea Nacional. En consecuencia, solicitamos ante esta plenaria, como único punto, autorizar al ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto para aceptar por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, a través de su Embajada en Caracas, la condecoración denominada en castellano por lo ruso, insignia por la interacción, por su desempeño como Viceministro para Europa y como Jefe de Misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea, con sede en Bruselas, Reino de Bélgica. Enhorabuena, hombres honorables como Iván Eduardo Gil. Felicitaciones. Es todo, ciudadanos presidentes, colegas parlamentarios. Gracias, diputada. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar el conferimiento de la condecoración denominada castellano por los rusos, insignia por la interacción en favor del ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, por favor, sirvanse manifestar con la señal de costumbre. Queda aprobada y en consecuencia se remite a la caseta oficial a los fines de su publicación y se notificará por secretaría debidamente al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores a los efectos de dar cumplimiento a el otorgamiento de esa condecoración. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número dos, presentación de la lista de las personas seleccionadas postulados por los diferentes sectores de la sociedad a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales a los efectos de la designación y aprobación en plenaria de la Asamblea Nacional a cargo del diputado Giuseppe Alessandrello Martín Alessandrello Simadevilla, presidente de la Comisión Preliminar de Diputados y Diputados del Comité de Postulaciones Judiciales. Esto es este punto, señor presidente. Dejemos el derecho de palabra al coordinador del Comité Preliminar, Giuseppe Alejandro Alessandrello Simadevilla. Solicita la tribuna de oradores, se le conceda. Con su permiso. Buenas tardes, señor presidente, segunda vicepresidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, me encuentro esta tarde en representación de los integrantes de la Comisión Preliminar del Comité de Postulación Judicial para darle cumplimiento a lo que establece la ley. Específicamente lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 65, para presentar la lista de los ciudadanos y ciudadanas que luego de haberse postulado avanzaron satisfactoriamente el proceso de evaluación y se encuentran disponibles para que esta digna Asamblea decida quién de ellos va a integrar finalmente el Comité de Postulaciones Judiciales. En este orden de idea, el número de postulaciones que se recibieron nuevamente alcanzó cifra récord. Nosotros recibimos el día domingo, luego de finalizar el proceso de postulaciones, un número de 104 postulaciones. Chequeando los archivos de la Asamblea Nacional en procesos anteriores, en esta misma etapa de esos procesos, determinamos que en el 2010, hace 12 años, se habían recibido para este momento 34 postulaciones. Es decir, nosotros alcanzamos el 300% sobre ese número que ocurrió en ese momento. Igualmente, evaluando las postulaciones en esta etapa del proceso del Comité obtenida durante el proceso de designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, en esa época habíamos recibido el número de 79 postulaciones. Bueno, esto tiene una sola lectura. La creciente y constante confianza del pueblo venezolano para con este recinto y quienes en ellos, en él, laboramos. Nosotros, los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional. Yo sé que recojo el pensamiento de todas y todos ustedes cuando digo que a ese pueblo que está allí, fuera de este recinto, nosotros no somos ni seremos capaces de defraudarlo. Igualmente, quiero felicitar a todos los postulados por la vocación participativa al haberse inscrito en esa tarea. De ese proceso de postulaciones, de esos 104, avanzaron satisfactoriamente 86 ciudadanos y ciudadanas. Ese número de ciudadanos y ciudadanas se encuentra en una lista que consignaré al finalizar mi intervención ante la directiva de la Asamblea. De esa lista, que está en estricto orden de precedencia, leeré los currículum, un extracto de los currículum de los primeros 10. Igualmente, en orden de precedencia. Antes de empezar a leer esos currículum, quiero aprovechar la tribuna para anunciarle al país que el próximo jueves, ya el comité constituido, va a iniciar la convocatoria para las postulaciones de magistrados, magistradas, inspector o inspectora de tribunales y director o directora de la Escuela Nacional de la Magistratura. Yo invito a todos los venezolanos a dar un paso adelante. Recordemos que el país, en este momento, necesita el concurso de las mejores y de los mejores. Bueno, con el permiso de ustedes, voy a iniciar la lectura de los 10 currículum de los ciudadanos y ciudadanas que quedaron en ese estricto orden de mérito. El primero de ellos es el ciudadano Giovanni Sebastián Nani Lozada. Fue postulado por el sector intelectuale. Posee 41 años de edad. Su estudio tiene un estudio de tercer nivel, ingeniero civil, un magíster en administración de empresas, un magíster en astronomía y astrofísica, tiene un doctorado en gerencia, habla cuatro idiomas y la actividad pública que ha desempeñado más relevante es ser profesor de álgebra lineal y geometría analítica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, profesor de la Cátedra de Economía Política de esa misma universidad y es miembro de número de la Academia de la Lengua Venezolana. El segundo de ellos es el ciudadano Carlos Alberto Bougin Gómez. Fue postulado por las universidades, tiene 52 años de edad y los estudios que ha realizado posee una licenciatura en teología, una licenciatura en educación, una licenciatura en filosofía y además de eso es abogado. Es doctor de Derecho Administrativo, doctor de Ciencias Jurídicas, doctor en educación. Su actividad pública, fue rector delegado del Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Aria, rector de la Universidad Católica Santa Rosa actualmente, consultor jurídico de la Conferencia Episcopal, consultor jurídico de la Arquidiócesis de Caracas, fundador presidente del Centro Internacional para el Fomento de la Investigación de las Ciencias Penales y Criminalística. El tercero de los ciudadanos es Wilmer Alberto García García. Fue postulado por el sector afrodescendientes. Posee 56 años de edad. Sus estudios es abogado, posee una maestría en seguridad de la nación, un doctorado en defensa integral de la nación y su actividad pública. Es profesor de la Escuela de Estudios Tácticos Navales de la Armada Bolivariana. Fue defensor público penal y actualmente es gerente de gestión portuaria de CUSPAL. El cuarto en la lista es la ciudadana Evelyn María Bermúdez de Camargo. Fue postulada por el sector mujeres. Posee 48 años de edad. Sus estudios, licenciada en educación. Posee una maestría en educación preescolar, una maestría en gerencia empresarial, un doctorado en ciencias económicas y un doctorado en seguridad de la nación. Su actividad pública, directora del despacho de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente 2019-2020, integrante de la red de mujeres de Vargas, profesora universitaria. El quinto, José González Tirela, postulado por el sector magisterio. 47 años de edad. Estudio, licenciado en estudios políticos administrativos, maestría en gerencia política, maestría en telecomunicaciones y actualmente cursa del doctorado en ciencias políticas. Su actividad pública, profesor de la Universidad Central de Venezuela, escuela de estudios políticos y administrativos. El sexto de la lista, Henry Handam Yamar, postulado por el Colegio de Abogados. 72 años de edad. Su estudio, abogado con una maestría en derechos humanos, actividad pública. Fue superior vigésimo en lo penal del municipio Vargas, 1992. Fue consultor jurídico del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiketía. Actualmente es el presidente del Colegio de Abogados del Estado La Guaira. El séptimo en la lista, la ciudadana Mercedes Coromoto Gutiérrez Muñoz. Sector trabajadores. 56 años de edad. Estudio, licenciada en administración, mención informática. Profesional del periodismo, actividad pública. Vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, 2017-2020. Dirigente sindical del sector eléctrico, FETRA-ELEC. Coordinadora Nacional del Movimiento Obrero, Ali Rodríguez Araque. Coordinadora de Igualdad de Género y Derecho de la Mujer Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. El octavo de la lista, la ciudadana Arely Yosmar Poleo Carrasquero. Sector trabajadores. 41 años de edad. Estudio, licenciada en comunicación social de la Universidad Central de Venezuela. Actividad pública. Directora del diario El Espacio de Varina, del 2008 al 2010. Directora del diario Caribe, Estado Nueva Esparta, del 2002 al 2006. Jefe de la sección política del diario 2001, Caracas, 1999. Secretaria de Redacción de Lo Expertino del Mundo, desde 1992 a 1999. El noveno de la lista, el ciudadano José Rafael Fuentes Martínez. Sector, personas con discapacidad. 41 años de edad. Estudio, es estudiante tercer año de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Actividad pública. Secretario Nacional del Movimiento Socialista Unido de Personas con Discapacidad. Fundador del Movimiento Nacional Madres Cuidadoras. Consejero principal del Consejo de Protección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Y el décimo en la lista, es el ciudadano Alfonso Granadino Malavé. Postulado por el Colegio de Abogados de Carabobo. 67 años de edad. Abogado. Especialista en criminalística. Actividad pública. Fue concejal del municipio de Valencia, del Estado de Carabobo, en el año 92. Secretario de la Asamblea Legislativa, del Estado de Carabobo, en el año 84. Y desde el 2001, ejerce la profesión de abogado. Esto, señor Presidente, le consigno la lista de los 86 ciudadanos que avanzaron satisfactoriamente el proceso de ley de evaluación para aspirar a ser integrante del Comité de Postulaciones Judiciales. Y es en el derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa. Una vez leída la lista que hiciera el señor Presidente del Comité, Giuseppe Alessandrello, la fracción de la Alianza Democrática se suma. Pero además... Creo que esto no tiene sonido. Creo que esto no tiene sonido. Por favor, otro micrófono para el diputado. No, este mismo porque tiene sonido. No, otro. Este es el que tiene sonido, sí. Una vez leída la lista que presentó el diputado Giuseppe Alessandrello, debo destacar que como integrante de ese comité de preselección, se hizo un análisis exhaustivo. Y yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a los 11 diputados y al personal técnico que trabajó en la misma. Se hizo un trabajo pormenorizado de análisis del currículum de cada uno de quienes aspiraban, de los más de 100 venezolanos y venezolanas, como diría Asia Villegas, de que aspiraban para estar en este comité. Una vez decantado todo ese proceso y ese listado en el mismo orden de prelación, de acuerdo a la capacidad, sus actitudes, sus destrezas, sus habilidades y sus estudios de cada uno de estos venezolanos, hemos llegado a la conclusión por unanimidad en ese comité de preselección de ese listado. Por consiguiente, señor presidente, señores integrantes de esta Cámara, la fracción de la Alianza Democrática se suma por unanimidad a lo presentado por el diputado Giuseppe Alessandrello a esta Cámara. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. En consideración, las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar estas personas postuladas, analizadas y traídas a este hemiciclo por parte de la Comisión Preliminar para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales que se encargará de la designación de las nuevas magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela de la Magistratura, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. De esta manera se conforma el Comité de Postulaciones Judiciales, tal como está establecido en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por favor, ciudadano diputado Giuseppe Alessandrello, quien dirigirá esta comisión con la vicepresidencia del diputado José Gregorio Correa, sírvanse instalar el día de mañana a la comisión a los efectos de establecer los mecanismos de su funcionamiento y serán juramentados los miembros del Comité Preliminar en la sesión ordinaria del próximo día jueves. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 3, comunicación suscrita por el magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual solicita autorización a la Asamblea Nacional para el levantamiento de la inmunidad y autorizar para continuar el enjuiciamiento a la diputada Taína de los Ángeles González Rubio Andara en cumplimiento con el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 25 del Reglamento Interior y de debate de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, ciudadana secretaria, sirve a leer el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 200. Los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previo a autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley. Esto del artículo 200 de la Constitución, señor presidente. Sirvese, por favor, leer el artículo 25 del reglamento interior de debate. Artículo 25 de la inmunidad. Los diputados y diputadas gozarán de inmunidad en los términos y condiciones previstos en la Constitución de la República. A los efectos del procedimiento previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República, una vez recibida la solicitud de autorización formulada por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional procederá a designar una comisión especial que se encargará de estudiar el asunto y de presentar en la plenaria dentro de los 30 días siguientes a su Constitución un informe pormenorizado con una proposición sobre la procedencia o no de la autorización solicitada, garantizando al diputado involucrado o diputada involucrada la aplicación de las reglas del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República. La Comisión Especial podrá recabar del Tribunal Supremo de Justicia así como de cualquier otro órgano del Estado o de los particulares la información que estime necesaria y se abstendrá de presentar en el informe opiniones sobre la calificación jurídica del asunto. En todo caso, la autorización se entenderá denegada así en el plazo de 30 días siguientes a la presentación del informe por la Comisión Especial correspondiente, la plenaria no se hubiera pronunciado sobre el particular. Cuando la gravedad del caso lo amerite a solicitud de un diputado o diputada o de la Junta Directiva, la plenaria podrá decidir sobre la autorización solicitada por el Tribunal Supremo de Justicia en la misma oportunidad en que se recibe dicha solicitud o en la sesión más próxima. Si el diputado o diputada a quien se le haya solicitado el levantamiento de la inmunidad se encuentra presente en la plenaria, se abstendrá de votar en la decisión que sobre el asunto tome la Asamblea Nacional. Esto del artículo 25, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fernando Soto Rojas. Buenas tardes, Junta Directiva. Desde la tribuna de oradores, diputado. Bueno, vamos hasta allá entonces. Venga, pues. Buenas tardes. Gracias. Gracias. De verdad, y siguiendo la orientación de la intervención del diputado Pedro Carreño, esta situación que nos toca hoy tomar una decisión que por la hora de tarde no expreso mi indignación, pero elegantemente pudiera decir que recordando al maestro Rómulo Gallego, en esta hora menguada, esta infeliz, viene a empañar a esta Asamblea Nacional que durante el 2021 brillantemente se instaló y desarrolló durante todo el año 21 y primero día de enero un debate y de ello importante para solventar esta situación por lo que atraviesa el país de aserio imperialista yanqui y de ñapa el COVID-19. Sin embargo, hay que entender a temprana edad el sistema capitalista y el capital oprime al pueblo, a los pueblos y esclaviza a través del salario a los y las trabajadoras. Pero nosotros vivimos una transición histórica universal que aquí se expresa en la revolución bolivariana y estamos empeñados en desarrollar la revolución productiva nacional para romper con el pasado del rentismo petrolero y construir una sociedad justa y amante de la paz tal como lo establece el preámbulo y el contenido esencial del texto constitucional de 1999. Aquí están planteados principios y valores para los bolivarianos y bolivarianas, para los que asumimos el socialismo, para los y las revolucionarias. Esto es intolerable en el caso nuestro del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los camaradas del polo patriótico. Y también, incluso, porque hemos conversado mucho con la oposición legal y constitucional, de que estamos unidos en atacar dos problemas que son centradas en esa transición, el tema de la corrupción y el tema de la burocracia. Eso es lo que ha caracterizado el tránsito histórico del capitalismo al socialismo. Es necesario, en consecuencia, levantar los principios y valores que establece el ideario bolivariano y que establece el legado del comandante Chávez, que lo dio todo por este pueblo a cambio de nada. Por eso, en esta situación de guerra, porque estamos en guerra, una guerra multiforme y multidimensional que este pueblo, bajo el liderazgo del presidente Maduro, lo ha venido enfrentando, confrontando y venciendo. Y vamos a vencer. Sin embargo, hay que estar alerta. Hay que estar alerta, camarada Jorge, como el conejo. Porque en esa guerra se establecen todos los maniobras, todas las ideas de infiltrar al proceso. La juventud, y la juventud juega un papel importante en este proceso. Y en la revolución bolivariana, esta revolución le ha dado posibilidades y oportunidades para que participe en este proceso. Incluso la conformación de esta Asamblea Nacional tiene gran parte de jóvenes que están entre los 25, 30, 35 años. Son casi mayorías y tienen participación en todo. Pero es necesario nosotros desarrollar un proceso de información permanente y continuo para que tengamos conciencia como pueblo, como organización y como militante de nuestra historia. No se puede olvidar a Bolívar y la ética bolivariana. Hay que estudiarla. No se puede olvidar el legado que a lo largo de esta larga lucha, ayer contra el imperialismo español, hoy contra el imperialismo yanqui, hemos dejado una estela de hombres y mujeres que han ofrendado su vida por estos principios. Pero es una hora menguada de verdad que empaña a esta situación y que da indignación, da indignación. Los jóvenes hay que tomar conciencia de esta situación plenamente porque soplan nuevos vientos en el mundo. Hay elementos centrales de la geopolítica mundial en que el imperialismo está en decadencia histórica. Hay sin duda una paridad atómica militar en el mundo. Se ha roto el monopolio de la dictadura mediática mundial que le damos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Sus antenas, la socialdemocracia, el socialcristianismo y el fascismo, su mayor esplendor fue en el siglo XX pasado, con Hitler, con Kennedy, etcétera, etcétera. Quizás tienen todavía el dominio de la economía mundial capitalista a través del dólar. Pero el dólar cuando uno lo somete al juicio de la historia desde Bretton Woods, pasando por la imposición de Nixon en 1971, está en decadencia. No tiene sustentabilidad en la economía real productiva mundial. Por eso la República Popular China le está ganando el esfuerzo en el terreno económico y social. Pero los principios y valores tenemos que estudiarlos. Permanentemente, en el caso particular nuestro, vamos para un congreso, el quinto congreso. Y ahí seguramente vamos a debatir a fondo y a remover lo que haya que remover. Aquí nadie tiene patentes, como yo, ni padre Inajo. Ni padre Inajo. Por eso, hoy esta decisión que hemos tomado por unanimidad es que estamos hablando en serio. Es que le vamos a echar pichón a esta situación y vamos a realizar todo nuestro liderazgo. Todo nuestro liderazgo, porque tenemos que reordenar nuestras fuerzas estratégicas para una década decisiva, que es esta década que estamos transitando, 2020, 2022, 2030. Esta situación que se da en Venezuela, que es una crisis de poder y una rebelión popular en toda América Latina, se va a resolver, sin duda, en esta década que estamos viviendo y que está transcurriendo. Pero tenemos que preparar a la dirección estratégica fundamental que le tocará enfrentar y derrotar y llevar al vacío de la historia, por lo menos en este siglo XXI, al imperialismo yanquis. No será fácil eliminar la sociedad de clase en el mundo. Nos llevará un cierto tiempo histórico, porque en los últimos 5, 7 mil años de existencia nos han sembrado muchos valores que tienen que ver con la sociedad mercantil. Estos pobres de solidaridad se han captado por el narcotráfico y por la cosa fácil. Nosotros estamos hechos de la madura de la de la conciencia bolivariana, de la conciencia de Hugo Chávez que lo consagró todo al bienestar de la patria. Por eso la defensa de la patria bolivariana es fundamental. No solamente para los bolivarianos del pueblo patriótico, sino para todos los que estamos en esta asamblea y más allá porque está planteado finalmente avanzar con los principios y valores como pueblo, como clase trabajadora y como nación venezolana. Nuestra nación tiene que estar unificada programáticamente para poder lograr y vencer las dificultades de hoy. Pero con esta sinvergüenzura de esta señora Tania González Rubio andada y la otra oye pobrecita le sale el juicio y le sale el cárcel. No estamos le sale el debido proceso no la vamos a tolar un minuto ya me donde ando vamos a aplicarle la ley todo el peso de la ley sin odio el debido proceso que se ha establecido en el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela porque hemos luchado toda la vida por el tema de los derechos humanos y por el tema del debido proceso para construir verdaderamente una sociedad justa libre y amante de la paz es todo de la paz dejemos derecha de palabra al diputado Oscar Rondero gracias buenas tardes señor presidente colegas parlamentarios desde la alianza democrática nosotros vamos a apoyar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada pero creemos que eso no puede quedarse hasta ahí hoy hemos tomado conocimiento también de que hay otra diputada involucrada no son una ahora son dos la otra no la estamos allanando porque nos informa el jefe de la fracción del gobierno que ha renunciado el 5 de enero a partir de su detención en consecuencia pareciera que tenemos una situación bastante grave que debemos de atender por otro lado están involucrados también otros funcionarios públicos alcaldes legisladores regionales etcétera y creo que no es un problema que afecta solamente a un sector del parlamento no es solamente un problema del partido de gobierno es un problema de todo el parlamento es un problema de todo el país es un problema de la afectación del narcotráfico que ha penetrado la estructura de poder en Venezuela ya están metidos en la asamblea nacional cuando dos parlamentarias hoy una presenta su renuncia y la otra está resultando allanada prácticamente por la unanimidad de la cámara el día de hoy creo señor presidente que amerita perfectamente la gravedad de los hechos como lo estamos calificando para no designar la comisión especial sino proceder a allanarla inmediatamente que se designe una comisión especial de esta asamblea nacional que investigue los hechos de los que están ocurriendo que investigue los hechos de la detención del alcalde del municipio Catatumbo en el estado de Zulia que se investigue la detención de estas dos parlamentarias que se investigue los fiscales del ministerio público que están involucrados y que se llegue hasta sus últimas consecuencias es todo señor presidente dejo formalmente consignada la propuesta de designar la comisión especial gracias ciudadana secretaria por favor sirva se tramitar la propuesta del diputado rondero para ser discutida en la siguiente sesión del día jueves dejo en el derecho de palabra a la diputada María León Buenas tardes un saludo a nuestra junta directiva y a todas y a todos los colegas parlamentarios y parlamentarias cuando me pidieron hablar en este punto me acordé que también me dieron la tarea cuando levantamos la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó siento que estamos en deuda en relación con ese caso debo decir que aquel día fue el día de la batalla de la batalla de las queceras del medio es decir una ofensa de un diputado que menospreciaba su propia patria el día de las queceras del medio hoy hoy es el día de sequiel zamora tierra y hombres libres nosotras decimos hoy tierra hombres mujeres libres horror a la oligarquía y quiero dirigirme a estas señoras y señores que han ofendido la memoria de Bolívar de Chávez y de Zamora que han ofendido al pueblo que les dio su voto burlándose así de una patria tan generosa y de un pueblo tan heroico quiero decirle a esta señora y a todos quienes nos oyen que cuando Zamora las humildes los humildes no podíamos estar en un parlamento gracias a esa lucha de igualdad hoy somos diputadas y diputados y no debiera una mujer o un hombre de las clases populares ser de la misma vileza de los oligarcas que han vendido este país y ellos están vendiendo su dignidad bien quería decir también que es muy doloroso que mujeres ustedes saben cuánto nos ha costado a las mujeres el derecho al voto el derecho al reconocimiento todavía tenemos pendiente la ley de paridad 50 y 50 pero a mí me da vergüenza levantar esa bandera cuando unas mujeres han olvidado su compromiso con la patria con el pueblo y con su género nadie como nosotras está obligada a mantener la rectitud la dignidad y el nombre de una patria que se ha declarado socialista y feminista en realidad yo quiero hacer una propuesta fíjense al pueblo del Zulia que lo mancilla esta ciudadana pero el pueblo del Zulia tiene el más grande líder de nuestra independencia en cuanto a a la honestidad y a la lealtad es mi general en jefe Rafael Urdaneta el más leal y el más honesto cuando murió en el testamento después después de haber ocupado los más grandes cargos hasta presidente de Colombia y el testamento que dice solo dejo once hijos y una viuda en la más grande pobreza ese es el ejemplo que tenemos nosotras y nosotros y yo le pido al pueblo del Zulia a sus diputadas y diputados iniciar una campaña ideológica de patriotismo que se le llame lealtad y honestidad seamos como Urdaneta recuerdo cuando el comandante Fidel Castro para educar a la juventud cubana levantó la consigna seamos como el Che cuanto bien le ha hecho esa consigna a la juventud cubana así que yo aquí ratifico lealtad y honestidad seamos como Urdaneta quiero hacer otra proposición que hoy la llevé al consejo político pero que hace meses la llevé a la comisión de contraloría y todavía no tengo respuesta qué pasa atendemos un delito diez delitos cuando se descubren y mientras no se descubren qué pasa entonces he propuesto miren el poder popular tiene una ley orgánica de contraloría que me diga alguien aquí si sabe que esa ley se cumple los consejos municipales tienen función contralora la ejecutan la asamblea legislativa deben también controlar esta asamblea tiene entre sus grandes tareas la contraloría y que atendemos las denuncias quien le hace seguimiento a una ley aprobada como por ejemplo parto humanizado ¿por qué lo menciono? porque nuestro presidente Nicolás Maduro pidió que esa ley se cumpliera cuando yo voy a un municipio y no es parto humanizado ay si yo pudiera decirle al presidente esto ahora ¿quién puede evitar eso? un sistema de contraloría que así como tenía Iris Varela allá en el ministerio tenía una mesa donde veía todas las cárceles del país si se están moviendo si están haciendo ejercicio no podemos nosotras hacer un sistema que controle las leyes que aquí aprobamos que no se conviertan en letra muerta esa es mi segunda propuesta que la comisión de contraloría estudie mi propuesta del sistema nacional de contraloría ¿para qué? para luchar contra el burocratismo y contra la corrupción gracias bien no quiero concluir la oportunidad de haber estado con ustedes y dirigirles mis humildes palabras y propuestas sin mandar un saludo al pueblo de China al embajador a las chinas y a los chinos que viven en nuestra patria porque ayer fue el año nuevo chino bueno concluyo con esto hermanas y hermanos no esperemos a que haya el delito vamos a hacer un seguimiento e impedir que se cometan una parte pero la otra es con cienciación si enarbolamos a Bolívar y toda su grandeza como es posible que siendo el hombre más rico de esta ciudad lo entregó todo por nosotras y viene una muerta de hambre hoy abondésele al imperio y a la oligarquía por cuatro dólares que vergüenza hay que ideologizar Simón Bolívar hay que ideologizar Hugo Chávez que lo entregó todo hasta el último suspiro por la felicidad de este pueblo entonces son dos uno ideologización y dos contraloría y mano de hierro como dice Nicolás Maduro Moro viva la revolución bolivariana ciudadana secretaria por favor sírvase leer la carta de renuncia de la delincuente traidora que renunció el 5 de enero 2021 supongo que es 2022 pero la carta dice 2021 Caracas 5 de enero 2022 carta de renuncia yo jaycar sarahid perez gómez venezolana mayor de edad titular de la cédula de identidad número 19 014 632 declaro que procedo a presentar de forma voluntaria libre de coacción y apremio mi renuncia al cargo como diputada electa por el estado apure por el periodo parlamentario 2021 al 2025 con esta renuncia también renuncio a las inmunidades y privilegios que conlleva el ejercicio del mismo por último presento ante la asamblea nacional y a través de la junta directiva esta renuncia así lo declaro en Caracas a los 5 días del mes de enero del año 2022 firma jaycar sarahid perez gómez cede la identidad número 19 014 632 es todo ciudadano presidente ciudadana secretaria por favor sirvese leer el oficio correspondiente del tribunal supremo de justicia en sala plena numerado como 22004 ciudadano doctor jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional su despacho me dirijo usted en la oportunidad de remitirle copia certificada de la sentencia dictada por la sala plena en sesión extraordinaria en el expediente número AA10 guión L guión 2022 guión 000004 componencia del magistrado doctor Michael José Moreno Pérez publicada en fecha primero de febrero del año 2022 con motivo de la solicitud presentada por el doctor Tare Tare William Sack fiscal general de la república sobre la detención domiciliaria de la ciudadana caína de los ángeles gonzález rubio andara titular de la cédula de identidad número 25 5998 452 en virtud del procedimiento efectuado en fecha 27 de enero del año 2022 por los funcionarios adcritos a la unidad regional de inteligencia antidrogas número 13 falcón del comando nacional antidrogas de la guardia nacional bolivariana en comisión conjunta con efectivos policiales adcritos a la dirección estratégica de la policía nacional bolivariana con el objeto de que el órgano que usted preside conforme de la inmunidad parlamentaria de la ciudadana caína de los ángeles gonzález rubio andara titular de la cédula de identidad número 25 598 452 quien funge como diputado de la asamblea nacional por el estado zulia asimismo ante la aludida sentencia publicada ordena enviar expediente contentivo de la referida solicitud al fiscal general de la república bolivariana de venezuela a los fines de que continúe con la investigación correspondiente atentamente magistrado michael jose moreno pérez presidente del tribunal supremo de justicia es todo de la comunicación ciudadano presidente gracias querida secretaria antes de proceder a solicitarle a la secretaria de lectura de la propuesta de acuerdo para ser votada voy a dar algunas opiniones hay indignidades que tienen que ser ventiladas junto al pueblo de venezuela hay indignaciones que no se pueden ocultar y muy por el contrario tienen que ser escudriñadas analizadas en sus causas en sus efectos en sus riesgos con todo el pueblo de venezuela hay asco que no se puede ocultar hay rabia hay traiciones que no pueden ser tapadas que no pueden ser justificadas que no pueden ser avaladas mucho menos hay traiciones a la palabra traiciones al juramento que se hizo aquí traiciones al juramento por la patria por la sangre de nuestros libertadores traiciones al ejemplo de un hombre que dio su vida entera para la redención del pueblo de venezuela traiciones a la memoria y a los huesos eternos de hugo chávez traiciones a sus compañeras y a sus compañeros con los que se sentaban cada martes y cada jueves con los que se sentaban en las comisiones en su condición de diputadas de diputados de la república bolivariana de venezuela en un rasgo infinito de cobardía en un rasgo infinito de ignominia en un rasgo infinito de indignidad hay traiciones que no pueden ser perdonadas que no pueden ser justificadas hay un hombre que ha enfrentado con su tesón con su honestidad con su verticalidad al imperio más poderoso que haya conocido la historia de esta humanidad y con ese con ese ahínco y ese tesón lo único que ha pedido es el acompañamiento del pueblo de venezuela para derrotar a ese imperio grosero y ese imperio revolviéndose en el lodo de la derrota porque ha sido derrotado por un obrero por un presidente del pueblo de venezuela por Nicolás Maduro Moros puso precio a su cabeza para que algún asesino subrepticio para que algún traidor para que algún vendido para que algún sicario diera al traste con la vida de nuestro líder con la vida de nuestro presidente como le veían estas traidoras estos traidores la cara a Diosdado Cabello Rondón jefe del bloque parlamentario a quien ese imperio revuelto en la es de la derrota propinada por el pueblo de venezuela también puso precio a su cabeza hay traiciones que si no se castigan hay delitos que si no se denuncian y se castigan con todo el peso de la ley y más allá ojalá ojalá pudiera haber suficiente justicia en nuestros códigos penales para este tipo de atentado contra la palabra contra la vida de nuestro pueblo contra la valentía de nuestro pueblo porque por un puñado de dólares se aliaron a los mismos carteles de narcotraficantes que han intentado asesinar al presidente Maduro y que han asesinado soldados dignos de esta patria en nuestras fronteras occidentales por un puñado de dólares traicionaron a sus madres a sus padres a sus hijos a sus hermanas a sus hermanos y cometieron quizá el peor de los delitos porque por unas monedas traicionaron a su patria pusieron en riesgo la seguridad de su patria pusieron en riesgo la seguridad de todas y todos nosotros aquí pero sobre todo y principalmente traicionaron la buena fe traicionaron la visión de vida y futuro del pueblo que las eligió como diputadas y como diputados hay traiciones que por más asco que den deben ser ventiladas y discutidas y perdónenme el tono decía yo ayer en la reunión de la dirección de mi partido el partido socialista unido de venezuela que uno corre el riesgo y se parece un poco al cura que regaña a la gente que va a la misa pero yo tengo que decir en primer lugar y asumiendo la responsabilidad como coordinador de este equipo de trabajo que todas y todos tenemos que asumir la responsabilidad por nuestra conducta en la asamblea nacional que no podemos hacer una vista gorda si alguien se desvía que no podemos hacernos los locos si de repente empieza una traidora que me da asco mencionar su nombre no es que la quiero tapar es que me da asco asco que de mi boca salga su nombre que se paseaba por allí en camionetotas último modelo y aquí les pregunto con honestidad con sinceridad asumiendo como asumo la responsabilidad primera en este colectivo nadie vio eso nadie se preguntó o consideró necesario hacer un señalamiento ahí está otro traidor un delincuente un ladrón que traicionó el voto de su pueblo que lo escogió como alcalde de un municipio en un estado oriental del país y otra vez la pregunta nadie lo vio y aquí tenemos que decirnos las verdades a la cara y también decirle a nuestros jóvenes y a nuestros jóvenes diputados que ustedes escogieron este apostolado porque es un apostolado que nadie los obligó a ser candidatos y candidatas a diputadas y a diputados que nadie les puso una pistola en el pecho para que fueran diputadas y diputados un apostolado implica que a partir del mismo momento en que usted levantó su mano para juramentarse como diputada o como diputado usted tiene que renunciar a las amigas y a los amigos a las amigas y a los amigos con billetes a los restaurantes a los bares tiene que renunciar a los así llamados placeres que no son otra cosa que espejismos impartidos e impuestos por la vida y el mundo capitalista o es la felicidad una camioneta último modelo o es la felicidad el lujo del hotel o es la gente que ha traicionado a ese hombre que dio su vida por todas y todos nosotros no se han convertido sino en piltrafas humanas no son sino sombras no son sino piltrafas humanas y ustedes saben como empieza una traición la traición siempre empieza con el billete siempre arranca por el billete a todos esos traidores que desde el exterior buscan aniquilar y acabar la revolución bolivariana arrancaron robando empezaron robando y fueron presas fácil del imperialismo norteamericano que le dijo mira lo que te encontré en puerto rico mira lo que te encontré en miami mira lo que te encontré en andorra mira lo que te encontré en mónaco mira lo que te encontré en luxemburgo y entonces estos corruptos el siguiente paso es convertirse en unos traidores por eso usted ve con extrañeza como uno que se autodenominó como rojo rojito vive en un castillo en el norte de Italia y nadie hace nada por meterlo preso de los europeos hipócritas o de los gringos porque los agarraron con las manos en la masa y miren yo no puedo ocultar el dolor que me produce la traición solamente le quiero decir algo si algún diputado o alguna diputada descubrimos porque lo vamos a descubrir que ande en malos pasos o que se haya desviado tantito así del juramento que hizo ante esta asamblea nacional no necesita ir a ningún brujo ni a ninguna bruja para que le adivine el futuro no necesita ir a ningún astrólogo o astróloga para que le haga la carta astral no necesita mirar hacia las estrellas para que le diga cuál va a ser su futuro yo se lo voy a decir será la cárcel irá a la cárcel si un diputado o una diputada incumple con su juramento y se convierte en un nauseabundo traidor en una nauseabunda traidora a la cárcel van a ir todos y todas aquellos que se desvienen del recto camino yo les digo cuál va a ser su futuro por qué ese va a ser su futuro un diputado o una diputada no puede ser amigo de empresarios o de empresarias no puede es lo mismo que un médico infectólogo se haga amigo de una bacteria por más simpática que sea la bacteria es lo mismo que una persona en razón de amistad o de nexos entonces diga bueno pero no pero es que yo solamente hice tres viajes y no solamente pensarlo ya era una traición si ustedes decidieron que este era su apostolado y nadie los obligó asúmanlo como tal y que no lo puede hacer no tiene ni siquiera que hacerlo público no tiene ni siquiera que hacerlo público en este recinto y en este colectivo lo invito ahora mismo a que venga a mi oficina y me diga yo no voy a poder porque aquí estamos discutiendo elementos que tienen que ver con el destino con el futuro de esta patria y de esta revolución y como vas a discutir tú leyes bancarias leyes de seguro leyes de transacciones códigos de comercio si eres pana de un empresario o de una empresaria yo no estoy aquí para darle consejo a nadie pero acéptenme uno ustedes no se volvieron ni más bonita ni más bonito ni más simpática ni más simpático después de que les eligieron diputados y diputadas todos tenemos espejos en nuestra casa y no es verdad que de la noche a la mañana entonces ah mira que bonito me veo que bonita díganme si no es verdad cuánta gente se le habrá acercado a usted oye vale que bien hablas oye vale que grande oye vale que futuro el que tienes oye no bueno aquellos ya están un poco gastados no no aquí quien es el futuro eres tú esa es la voz del diablo esa es la voz del que te invita a la traición esa es la voz que te pone a traficar con drogas esa es la voz que te convierte en un traidor a tu patria a tu familia a tu vida a tus líderes a tu apostolado al apostolado que supuestamente dijiste defender yo no puedo ocultar la profunda indignación que siento y nada lo justifica nada nada y nada es atenuante nada el 9 de julio de 1989 el comandante Fidel Castro en el juicio que por tráfico de drogas se seguía contra un héroe de Cuba comandante de los ejércitos de Oriente heroico triunfador en la guerra de Angola y uno dice todo eso y podría pensar pero no fue eso atenuante que ese traidor Ochoa resultó héroe de la guerra de Angola héroe y comandante de los ejércitos de Oriente héroe de Cuba muy por el contrario es muchísimo peor es una traición peor en el alegato final del juicio a Ochoa y al otro ladrón y al otro traidores delincuentes narcotraficantes pidió la palabra el comandante Fidel Castro Rus y por tres horas y cincuenta y cuatro minutos no solamente estableció de manera esclarecida los hechos sino los riesgos a los que estos traidores ponían a la revolución bolivariana a la revolución cubana Fidel dice en esas tres horas y cincuenta y cuatro minutos a mí particularmente me indignaba me irritaba me dolía ver aquellos hombres como aquellos hombres habían destruido su carrera hombres que estudiaron en las academias hombres que recibieron sus grados prestando servicio y yo me decía si hubieran tenido otro jefe estos hombres no se corrompían como los corrompieron en la infinita valentía y honestidad de Fidel asumía en qué podemos haber fallado en qué podían haber fallado para que hubiera ocurrido tamaña ignominia y él dice porque habían algunos que señalaban bueno pero es que Ochoa fue héroe de Cuba hay que atenuar la pena que se merece ya dicho todo esto este hecho constituye todos los elementos de la gran traición porque es la traición la traición es vender al país y vender al país la traición es arriesgar al país y arriesgaron seriamente al país la traición es socavar la moral y el prestigio de la revolución es estar haciendo cosas que socavan la moral y el prestigio de la revolución y así la debilitan yo me permitiré llevarle en algo a la contraria a ese gigante Fidel Castro Ruz yo creo que después de ese proceso que se hizo frente al pueblo de Cuba la revolución cubana salió mucho más fortalecida en su moral en su condición ética en su condición de decencia en otras partes dice si algo es un valor fundamental de esta revolución la revolución cubana es la decencia nosotros castigábamos severamente cuando en la Sierra Maestra habían actos de bandidaje no lo vamos a permitir ahora que estamos enfrentándonos lo dice en otra parte del discurso al imperio más poderoso que haya conocido la historia de la humanidad y digo más ahora sobre Venezuela la cuarta república cayó en un nivel tal de putrefacción que se estaba derrumbando en pedazos pero el golpe maestro el golpe de gracia se lo dieron ellos mismos por la vía de la impunidad un diputado de acción democrática asesinó a la esposa con una estatuilla cargada de explosivos no pagó ni un día de cárcel la mató en 1965 ¿cuánto han ocultado las experiencias de agresión sexual contra niñas y niños por parte de jerarcas de la iglesia católica venezolana y del mundo unos niños ricos hijos de papá y mamá secuestraron uno de esos secuestradores secuestró a su propio hermano el niño vega lo metió en la maleta de un carro para conseguir plata para comprar droga y el niño vega murió por asfixia ¿sabes cuánto pagaron de cárcel? ni un día los ricos ni un día hoy son escritores cineastas hombres de negocios empresarios aquí en Venezuela en la cuarta república diputado no paga bacana a menos que fuera diputado de la izquierda y estuviera luchando contra ese estado de cosas aquí en Venezuela en la cuarta república rico no paga bacana hijo de rico no paga bacana cura jerarca no paga bacana y esa impunidad y esa impunidad fue el golpe de gracia a ese estado descompuesto que la historia ha dado en llamar la cuarta república tenemos que jurar de verdad jurar que no vamos a traicionar la orientación que ha dado el presidente de Nicolás Maduro de que caiga quien caiga de que no habrá piedra bajo la cual se puedan esconder los ladrones los narcotraficantes los traidores los corruptos las corruptas no habrá piedra bajo la cual se puedan esconder porque a esa piedra los vamos a buscar y de allí los vamos a sacar para meternos en la cárcel no puede haber impunidad y no estoy refiriéndome a que entonces utilicemos la operación mano de hierro para cualquier acción de cálculo político porque eso también es una forma de traición eso también es una forma de ignominia a lo que me estoy refiriendo es que cada uno de nosotros cada una de nosotras somos garantes de la dignidad de nuestras compañeras y de nuestros compañeros que cada una de nosotras y cada uno de nosotros estamos obligados no solamente por nuestro juramento sino por otros 276 juramentos la solidaridad automática es una forma de traición y yo estoy seguro tengo plena conciencia de eso estoy seguro de que si el presidente Maduro pide castigo para los traidores para los narcotraficantes lo hace con la moral de quien ha enfrentado con profunda honestidad a ese cruel imperio y lo ha derrotado y estoy seguro de que este no será ni remotamente el último dolor las revoluciones igual que los partos están llenas de dolores no será el último dolor quizá no será el más fuerte ¿cuántos de nosotras y nosotros en aquellos días terribles de abril marzo y abril del año 2013 nos decíamos ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿y ahora qué vamos a hacer sin Chávez? y en la pregunta estaba justamente la respuesta la respuesta es absolutamente patente el día de hoy sin el ejemplo de Hugo Chávez sin habernos apegado de manera estricta a su palabra a su ejemplo a sus postulados si no hubiéramos hecho bueno nuestro juramento junto a él y frente a él de que jamás abandonaríamos al pueblo de Venezuela como se lo juró Nicolás Maduro Moros a Hugo Chávez Diosdado Cabello a Hugo Chávez ese 8 de diciembre si nosotros hubiéramos traicionado ese juramento hace mucho tiempo que esta revolución hubiera desaparecido esta revolución se mantiene viva porque es esa palabra y redenta la de Hugo Chávez la que nos acompaña siempre no será este el último dolor es fuerte es duro pero en todo caso las invito los invito a sacudirse la tierra del camino por esta caída y saber que esto nos hace más fuerte nos hubiera hecho débiles si hubiéramos ocultado la traición si hubiéramos incurrido en solidaridades automáticas si nos hubiéramos hecho los locos con esas traidoras con ese traidor y el otro y el otro es al revés ponernos frente al pueblo de Venezuela y decir si algún dirigente si alguna diputada si algún diputado si algún alcalde alcaldesa cualquier funcionario se desvía no habrá piedra bajo la cual se vaya a esconder porque hasta allá los vamos a buscar para entregárselos a la justicia y eso es lo que nos va a hacer más fuerte nos va a hacer más fuerte entender que esto es un apostolado entender que hay otros oficios otras artes que son más fáciles hay otros oficios con los que usted puede ir a los restaurantes todas las noches este no hay oficios donde uno pueda cultivar las amistades de la gente de billetes este no este no se puede este está prohibido es igual que un cirujano entre un quirófano sin guantes igualito no se puede hemos recibido un golpe sí nos estamos levantando desde el mismo momento en que levantemos nuestras manos y digamos que allanamos la inmunidad parlamentaria de esa delincuente de esa traidora que digamos que aceptamos la renuncia de esa delincuente de esa traidora que pidamos a la fiscalía que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga ese es nuestro deber ni siquiera merece esa traidora que le damos acuerdo alguno no me da la gana de leer ningún acuerdo voy a proceder a votar en primer lugar si aceptamos la renuncia de la traidora esta ciudadanas diputadas ciudadanos diputados aceptan la renuncia de la delincuente esta que renunció el 5 de enero del 2022 aprobado que se la trague la historia ciudadanos diputadas ciudadanos diputados aceptan ustedes el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de esta traidora de esta delincuente hacerlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad que se la trague su historia que se la trague el lodo de la traición siguiente punto ciudadanos secretarias siguiente punto ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente se suspende la sesión se levanta la sesión gracias y